El pasado martes 29 de julio daba comienzo las sesiones presenciales del curso de limpieza que ha organizado el Ayuntamiento de Castelnobo a través del Grupo Eidina. El ciclo cuenta con un total de 16 alumnos matriculados y se desarrollará en sesiones presenciales los martes y jueves, combinando con formación online. La duración de la formación es de dos meses.